Ana María y Flavio Reyes, dos hermanos y los únicos alumnos de la escuela G766 que diariamente caminan más de una hora desde la alta cordillera de Nahuelbuta para llegar a esta escuela en Trongol Alto, villorrio distante, más de 40 kilómetros del cálculo urbano de Curanilaue. Escuela donde se reunió el consejo en pleno para realizar una sesión extraordinaria y conocer en terreno y atender los requerimientos de estos más de 250 habitantes distribuidos en 50 familias de este lejano sector rural. El alcalde de la comuna, los concejales y carabineros de Chile, funcionarios municipales, escucharon atentamente a los vecinos que plantearon sus preocupantes inquietudes como por ejemplo la proliferación de avigiato del que han sido víctima en este último tiempo y que preocupa a los campesinos. Para nosotros es muy importante tener la visita de nuestra primera autoridad, para que él se dé cuenta de los temas que nosotros necesitamos plantear. Se nos dio la oportunidad de interferir en el consejo y pudimos plantear los temas que a nosotros más nos competen, en qué son las cosas puntuales que tenemos dentro de nuestro sector, para que haya mejoras, para que el alcalde sepa qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestra junta de vecinos, en qué estamos trabajando, en qué plan de trabajo queremos emprender y eso, o sea, bueno que venga la autoridad al sector. Siempre se ha dicho tratar de llegar a todos los sectores de Curanilagüe, las autoridades, el alcalde, los concejales, jefes de servicios municipales, las diferentes oficinas también, para conversar con los vecinos de los diferentes lugares y ver su problemática, ver qué es lo que sucede, cómo podemos aportar en seguir contribuyendo al desarrollo. Como digo, también que se sientan cercanos a las autoridades, porque muchas veces vienen en el campo y están distantes las autoridades, como que no se sienten parte ellos de esto de integración y tratar de llegar a todos los lugares y decirle a los vecinos que están siendo considerados por este municipio. ¿En qué curso estás? Tercero. Tercero. Cuéntanos, ¿de qué lugar vienes tú? De Trangol Alto. ¿Cuánto te demoras para llegar a la escuela? Una hora. ¿Una hora caminando? Sí. Los vecinos de este sector tienen como proyecciones fomentar y explotar el área turística, dar a conocer las tremendas riquezas que ofrece este sector, cómo crear agendas turísticas, explotar la gastronomía. En otras materias se plantearon problemáticas en relación a conectividad y la conservación de la red de caminos interiores, el apoyo para la construcción de una sede comunitaria y fomento de actividades turísticas y productivas. Gracias. 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 Gracias.